Walter lo está intentando otra vez, pero con un tronco distinto Dandy es uno de los primeros en llegar al lugar Walter, que reconoce su superioridad, le pide permiso para realizar su plan Y así comienza todo de nuevo, colocarlo, calcular distancias, dar vueltas y cambiar de sitio Y finalmente Ahora los demás quieren hacer lo mismo Pero cada vez está más lejos ¡Suscríbete al canal! Ahora Jonas quiere intentarlo Pero deja pasar a Dandy primero Dandy se rinde con facilidad Así que le toca a Gorilla Walter la toca Pero no lo comparte con nadie Y cuando el último se aleja, aterriza en el suelo Un último punto ¿Cómo se comportarían estos chimpancés si se enfrentaran con un león? Nunca han visto un león ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Alguien viene a echar un vistazo. Es Dante. ¿Pero dónde está el jefe? ¿Dónde está Nicky? Ah, ahí está. Los machos que detentan el poder desan el trabajo peligroso para los jóvenes y las hembras. Este león es inofensivo. La paz vuelve a reinar. Y aquí están Mamá y Alfonso. Y Walter. Monique. Tartán. Jerón. Nicky. Que ha bajado. Dante. Fue una falsa alarma. Así que Nicky se atreve a berrear otra vez. ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!